Atiéndeme, quiero decirte algo que quizá no esperes Doloroso tal vez Escúchame, aunque me duela el alma Yo necesito hablarte y así lo haré Nosotros, que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos amándonos estamos Nosotros, que del amor hicimos un sol maravilloso Romance tan debido Nosotros, que nos queremos tanto Debemos separarnos, no me preguntes más No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro Te nombrarás de amor y por tu bien Te digo adiós Dale, brada ¡Viva, brada! Nosotros, que nos queremos tanto Debemos separarnos, no me preguntes más No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro Que en nombre de ese amor y por tu bien Te digo adiós No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro Que en nombre de ese amor y por tu bien Te digo adiós Te digo adiós